Fue algo muy productivo, agradecemos la invitación del Secretario de Seguridad de la provincia, nos interiorizamos sobre el funcionamiento, sobre los avances tecnológicos, creo que es una herramienta fundamental para avanzar sobre la protección ciudadana con la prevención al delito y también su sanción. Tenemos alta tecnología, creo que hay que seguir avanzando en esto, tener más cámaras, más patrulleros, pero todo esto optimiza el trabajo del personal policial, también hay que trabajar en la concientización ciudadana. Actualmente el 71% de las llamadas son llamadas para consulta o llamada en broma y creo que esto obstaculiza un poco el trabajo del funcionamiento del 9-11, pero creo que es una herramienta valiosísima, se trabaja en tiempo real, un monitoreo y creo que también es un mecanismo de prueba valioso para las causas que se podrían abrir en la justicia. Así que creo que fue una visita muy importante y desde ya agradecido que nos abran las puertas, nos expliquen, vimos las distintas cámaras, el salón de monitoreo, cómo son monitoreados cada uno de los vehículos, el tiempo real en que se llega a un lugar donde se tiene que prevenir un hecho delictivo, un accidente o distintas causales, así que creo que es muy bueno.